Orgullosa de su tradición histórica, la Universidad de Guanajuato celebra su 285 aniversario, comprometida con el servicio a la sociedad y su permanente modernización. Su historia, remontada al antiguo hospicio de la Santísima Trinidad, fundado en 1732, se erige como un patrimonio cultural ligado a la formación de profesionistas e ilustres personajes que han trascendido con sus obras en el desarrollo del país. Por sus pasillos han caminado hombres y mujeres comprometidos con esta máxima casa de estudios en miras de construir una sociedad más libre, humanista y en constante transformación. 285 años. Grandeza, prestigio y futuro. Universidad de Guanajuato. Universidad de Guanajuato.